Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz, tu amor es veneno y mas Y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi telefono y miro que andabas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar, tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal, aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad, tu me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Ahí te va chiquitita O no mi compa Dani Compa Pedro Mi corazón ya no esta igual Una herida que si es fatal No volveré a amar No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor No me siento mejor Pero se acostumbro al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gaste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tu y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Yo te amo O que quieres ver? A la otra Ni que eres Nuestra No me lloro Te llevo No me lloro No me lloro Ni que 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 lloro No me quedo